La imagen de uno de los íconos de Machala se sigue deteriorando ante la mirada de propios y extraños. En el monumento El Aguador no hay persona ni autoridad que no permite el consumo de licor. Veamos. Yo bebo de repente, me hace frío. Es lo que contestaba el sargento, como se lo conoce en la zona, quien a las 7 de la mañana ya estaba bebiendo con chirrín en el redondel del monumento El Aguador. ¿Y ahorita están bebiendo ahí? No. Dice que fue militar, que su familia vive en el cambio, que desea recuperarse pero que no lo apoyan, que se dedica al trago por la muerte de su hija. Yo estoy tomado cuatro meses y nunca me muero. Ah, está bebido cuatro meses. Cuatro. ¿Y nunca se ha muerto? Nunca me ha muerto. Pero se puede morir. ¿Quién? Y como se conocía esto, el parque El Aguador, el monumento El Aguador, un ícono de la ciudad de Machal, la entrada y salida de la capital bananera del mundo, es tomada como una cantina abierta, al aire libre, como lo estamos demostrando en este momento. Ya es hora de que alguna autoridad, el ente competente, se preocupe de estas cosas porque nada ayuda al turismo ni tampoco al ornato. Ya, ¿qué pasa? Pero aquí no se debe de beber, pues es un parque. No, ya sé que es un parque. Yo, gracias a mi Dios, a nadie lastimo. Pero sí se ve feo que la gente entre, salga y los vea bebiendo aquí en un parque, aquí en El Aguador. Pero nadie me dijo nada. Y así pasan, el sargento, Chirrín y otros, consumiendo licor y acabando con sus vidas. Todos miran, lo saben, pero no actúan. Sus familias ya no les abren las puertas. El espectáculo para Machala es deprimente. Unos cinco o seis personas pasan ahí. ¿Todo el día? Todo el día, a veces todos los días.